La Orquesta de Cámara Eugenio Rubalcaba inicia este 2024 con un nuevo ciclo de presentaciones y para el que será su primer programa de la temporada, llevarán al público del conjunto Santander el show de danzas y danzón, este 27 de enero de 2024 a las 19.30 horas. Este primer programa será una muestra de cómo se complementan, de una manera única, la expresión corporal con las instrumentaciones musicales, y en el escenario se creará un ambiente lleno de armonía y júbilo. Por ello, es que uno de los compositores que conformará el programa será el mexicano Arturo Márquez, y también será posible escuchar las obras del alemán Johannes Brahms, el italiano Luigi Boccherini y el compositor griego Nikos Scalcotas. Esta sesión musical será bajo la dirección de René Nuño. Fue en el año 2007 que la Orquesta Eugenio Rubalcaba fue fundada y desde el año 2015 es una orquesta integrada al trabajo de la Coordinación de Producción y Difusión Musical de la Universidad de Guadalajara. Para este próximo concierto, que será en la Sala 2 del Conjunto Santander, los boletos tendrán un 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución, como agresados y trabajadores de UDG y del ITESO. También para personas de la tercera edad con credencial del INAPAM. Los boletos los encuentras en conjuntosantander.com y en las taquillas del recinto. Para UDG TV, Canal 44, Hela de Quintero.